Música 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 Ey! Bienvenidos a este nuevo vídeo Soy Mikere, aquí estamos de vuelta con Raptor ¿Raptor te has lagueao? Hey que se mueve, que hay que hacer? Un sombrero Que te parece si hacemos al Mike de Movimiento Perruno Que tiene un sombrero precioso No, eso me parece un feo Movimiento perruno Diversión entre tus patas Movimiento perruno My crack está a tu lado Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, a ver como lo hacemos Es el line hack Tu sabes que yo tengo un line hack en build battle Que es que si me construyes a mi Con algo relacionado con la temática Siempre ganas Funciona 100% eh, te lo prometo Hazle las piernas un poquito mas juntas para que sea mas kawai No de hecho, es que tiene muy abiertas Yo no tengo las piernas abiertas Que dices mira, que si que si la tiene muy abiertas Ni cuando camino ¿Ves? Caminas con la pierna muy cerrada Si que lo ves al contrario de lo que decías tu Si ya te decía yo A ver, a ver, ha habido un error, ha habido un error aquí Yo hago la cara, tú por el diamantito Lo hemos hecho asimétrico, ¿qué hemos hecho? ¿qué liado hemos hecho, tío? No sé, yo te estoy siguiendo, tío Lo hemos liado, ¿qué hemos hecho? ¿dónde está la simétrica? ¿por qué es asimétrico? No sé No entiendo Ah, no, ¿qué hemos hecho? Hay que separar las piernas una vez más Te digan que las piernas tienen que separar Bueno, tienes una vez más, ensancha, ensancha Debo el liado Vale, se arregla fácil, se arregla fácil Sí, ya está, ya está No sé, no, no está No, hay algo que no me cuadra, tío No sé, ¿qué hemos hecho? No sé qué has hecho tú Bueno, yo sigo para adelante Tengo dos minutos para arreglar este desastre Incompleto no va a estar, el problema es que esté bien, ¿sabes? No, no, mira, ya tengo la cara, ya tengo la cara Ya está, ya está No sé, no sé Un poquito perruno Ya, todo, sí se puede, sí se puede, perro, sí se puede Claro que se puede, claro que se puede, ayúdame con el sombrerito Ostras, ¿qué le ha pasado el sombrero? Se le queda grande ¡Jajaja! 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 ¡Me está tomado el tío! ¡Me está fatal! ¿Para hacemos una chistera? ¿Una chistera? ¿Para río? ¿Para qué? Si es un sombrero, no una chistera Pero estás muy feo el sombrero, pues entonces Pones una aceita poliquillo roja, corre, corre, corre Ahí, ahí, así, así, así Ahí, ahí, lo terminamos, lo terminamos A ver, no ha quedado muy bien, ¿no? Me cago en el... ¿Qué hemos hecho para que quede así de mal? ¡Jajaja! ¡Me ha quedado haciendo esto! 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 ¡Jajaja! 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 Mejor que esto está, ¿eh? Es mejor, es mejor Esto, esto es un... ¡Buah! ¿Qué es esto, tío? ¿Esto es una persona? ¡Esto mira qué guay! ¡Es un mago! ¡Es un mago! ¡Es un mago! ¡Es un mago! ¡Esto está muy bien! ¡Muy bien! ¡Este me gusta! ¿Es el doctor extranje? Y esto, mira, es un diseñador Ha hecho un sombrero para... ¡Cómo mola! ¡Se está vendiendo a esta chica! ¡Isara Pantejmaimonei! ¡Cállese! ¡Tome mi dinero! ¿Qué clase de cabeza tiene la persona que ha hecho esto? ¡Otro mago! ¡Otro mago! ¡Otro mago! ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Estás tú dentro del sombrero! ¡Raptor, sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Madre mía! ¡Como lo he hecho! Vamos a poner un espectacular, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Wow! Yo creo que hemos perdido ya, ¿eh? ¡Hay tres construcciones que se han... ¡No! ¡La nuestra! ¡Wow! ¡Qué épico! ¡Qué épico! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Si ganamos, eh... es tongo! ¡Está clarísimo! ¡Está muy mal! ¡Está muy mal! ¡Está muy mal! ¡Está muy mal! ¡Pfff! ¡No ha sido...! ¡¿Qué?! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué timo! ¡Qué timo! ¡Pobrecitos! ¡Es lifehack! ¡Es lifehack! ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes lo que te digo? Sí. Vamos a hacer una hora sin lifehack y la vamos a ganar limpiamente. Vamos a hacer la mejor construcción que jamás se haya visto. ¡Oye! Recuerdo ha dicho, ¿eh? Tenemos que salirnos con esta para compensar el tongo de antes. Esta la vamos a ganar... ¡Uuuh! ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¡Cueva del tesoro! ¿Qué hacemos? ¿Taptor? ¡Nagoya! ¡Vámonos! ¿Qué hacemos? ¡Hacemos! ¡Hacemos una isla! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hacemos una montaña con una boca gigante que tienes que entrar en plan isla calavera! Y... ¡Una isla maldita! ¡Hace una montaña! ¡Hace una montaña! ¡Yo hago una calavera! ¡Hago una calavera! ¡Más flipante! ¡Lo tengo en la cabeza! A partir de aquí voy a hacer yo una calavera súper grande épica, ¿vale? De aquí. Eso, 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 eso. Ve cerrando hace una cueva por ahí. Y yo me encargo de hacer aquí un esqueleto épico. ¡Ah, Mike! ¡No, Mike! ¡No, no, no! ¡Tienes que irte más adelante! ¡Pues no lo vas a poder! ¡Ah, es verdad! ¡Eso no va a caer en la cueva! ¡Es verdad, es verdad, es verdad! ¡Porque se entra por la boca! ¡Se entra por la boca a la cueva! ¿Verdad que sí? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Totalmente, totalmente! ¡Sí, sí! ¡Voy a ser la mejor montaña que vayas a ver en tu historia! ¡Que tengo! ¡Buah! ¡Me voy a currar! ¡La gente va a decir! ¡Pero que haces, Mike! Yo tengo la base de la boca. A ver, que si queda como me lo estoy imaginando va a ser... ¡Vas a flipar! ¡Vas a flipar! ¡Vas a flipar! ¿En serio va a quedar tan guapo? Yo digo que no, eh. Yo digo... ¿Por qué? La vamos a liar mucho. ¿No confías en mí? Yo hubiésemos hecho a un Mike Calavera. Ya vimos que funciona el lifehack. No, no, no. Porque el lifehack está mal visto el lifehack. Porque somos demasiado OPs. A ver. Tú confía en mí, confía en mí. Vale, a ver, a ver, a ver. Que esto está complicado. He hecho los dientes. La gente tiene que estar quedando como... ¡Wow! De hecho, voy a poner aquí unas escaleras para dar más detalles. ¡Woohoo! Está quedando tan guapo, tan guapo. A ver, aquí vamos a hacer la nariz. Que la voy a hacer... Como si fuese los ojos de un creeper. ¿Los ojos de un creeper? Sí, los ojos de un creeper. Tú ya sabes, los creepers... Tienen ojos, ¿no? No tienen ojos. Mira, es más o menos la forma de la cara de un creeper. ¿Estás entiéndolo por dentro de la cueva? Sí, estoy entiéndolo por dentro de la cueva. Vale, vale, vale. Eso me parece bien. Me parece bien. Está quedando... ¡Wow! Está quedando guapísima. Está quedando guapísima. Si la miras desde mi lado, flipas. Echamos por aquí detalles. Así. Así. ¡Hay 90 segundos retantes! ¡Hay 90 segundos retantes! No, 90 segundos es bastante tiempo. No te preocupes. Vamos bien de tiempo. Vamos bien de tiempo, creo. Falta poner el cofre. Falta poner el cofre. ¿El cofre? Lo pongo yo. Yo pongo el cofre. El esqueleto está ya hecho, creo. Ha faltan los ojos. Los ojos, espera. Tienen que ser unos ojos... Así. Los ojos. Así. A ver cómo queda. Por favor que quede bien. 60 segundos. Es un minuto, eh. Buah, lo tenemos, lo tenemos. Está guapísimo. No te llamas por aquí. Así. ¡Uh! Ha quedado muy bien. Ha quedado muy bien. ¡Ay, que no está hecho por dentro de la cueva! A ver, pero pon... Yo que sé, piedras del nether o algo. A ver, un minuto más bien, más bien, eh. Vamos, bátate bien, vamos, bátate bien. Así, como que es la boca del esqueleto. Así, cofres, 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 cofres. Y diamantitos. Pon diamantitos por aquí, diamantitos y oro. Bloques diamantitos así sueltos. ¡Cuántos segundos no! No, bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Está guapo. Está guapo. Está guapo. Quiero verlos de fuera. Quiero verlos de fuera. Madre mía, la cueva que nos hemos montado en un momento. Ha quedado guapísima. Es un cofre dentro de un intento de cueva, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, está bien. Es un intento de cueva. Ostras, un laberinto. Un laberinto, no, que me quedo extinto. ¡Eh, mira! Estos han intentado usar el lifehack, pero se ha salido a medias. Así que les doy la mitad de la puntuación. Muy bien, porque hay diamantitos por todas partes. Este es sencillo, pero puede impresionar, ¿eh? A ver, a ver, a ver. No. Ostras, como impresiona. Veo, encantado. Tiene un cofre, Mike. Voto legendario, legendario. No, 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 no es legendario. Es como el otro. Incluso peor. Le voy a poner un... Un está bien, un está bien. No, nada más, no. Mira, este está bien. Mira, con un pico. Deja de votar. Odio cuando te metes en barrena de legendario. No cuentes legendario cosas que no lo son, por favor, ¿eh? Tiene, tiene oro, Mike. Es legendario. Que no. Además, un cofre de tesoro tiene que tener diamantito. Además de oro. Legendario. Tiene una tortuga. ¿Pero por qué dice legendario esto? Es el esfuerzo, Mike. Yo califico de... Eh, mira, aquí han hecho cueva. Han hecho dos de hechos. ¡Uh! ¡Legendario! ¡Pero que no debemos de legendario! ¿Dónde está el tesoro, Raptor? ¿Dónde está el tesoro? Pues, obviamente está oculto porque es un cofre de tesoro, Mike. Ah, no. Vota el legendario, ya entendí. Vota el legendario porque tesoro soy yo que me he metido dentro. ¡Ay! Este Raptor. ¡Eh! ¡Nuestro, nuestro, nuestro! ¡Ah! Mira, qué guay. A ver, vamos a entrar por la boca. Que la gente se entere que se puede entrar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! ¡A la gente le encanta! ¡A la gente le encanta! ¡Está guay, eh! ¡Oh! ¡Tiene oro! ¡Legendario! ¡Legendario porque estoy yo! ¡Uh! ¡Ah! ¡Entonces caca! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Somos unos pros de la vida! ¡Merecida, eh! ¡Merecida, yo creo! O sea, mira, qué cantad. Mike, a la gente le encantó mi montaña. La montaña no. Creo que les ha gustado la calavera. ¿Qué dices? Obviamente ganamos por mi montaña. ¡Ganamos por la calavera! Me llaman Cuevajeta, ¿sabes? ¡Oh! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho tú en esta partida? ¿Has hecho una pared detrás y te has quedado más ancho que un arbusto? ¡Ja, ja, ja! No, porque yo hice las piernas de Mike abiertas, ¿sabes? Pero digo en la de antes, ¿no? En el vídeo. Ah, digo, pues, eh... Hice una montaña muy guapa. ¡Vamos en montaña! Bueno, chicos, decidnos en los comentarios por qué creéis que deberíamos haber ganado. Si es que pensáis que deberíamos haber ganado. Y bueno, espero que os haya gustado mucho. Si os ha gustado la construcción, darnos un buen like y apoyar para que sigamos trayendo construcciones épicas al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¡Suscríbete al canal! Una Perdida eventuonces audiciones. ¡Suscríbete al canal! Y si te unes, ¡armaremos fiesta!